Balthazar Tuyup Castillo, exdiputado local, consideró que hay asuntos más importantes que promover en el Congreso del Estado, como en las cuotas voluntarias en las escuelas, tema que hasta la fecha está en la congeladora, señaló. En su momento, Tuyup Castillo presentó la iniciativa para reformar la Ley de Educación y los artículos relacionados de la Constitución Política de Quintana Roo, para acabar con las cuotas voluntarias que cada ciclo escolar son solicitadas a los padres de familia. Este es uno de los temas de interés que dijo se debería de tratar en el Congreso y no la Ley de Ordenamiento Social. Creo que hay temas más importantes que se debe de hacer, por ejemplo, lo de las cuotas voluntarias que presenté y que hasta el día de hoy lo tienen en la congeladora, que eso es un tema que yo le recomendaría a Juan Carrillo que lo retome. Y otro de los asuntos que más nos daña en el caso de Quintana Roo es el tema de la deuda pública, que también presente esa iniciativa o que lo retome, porque ya la bancada del PAN, cuando estuve ahí, lo presentamos. Otro de los temas que me parece que él debe atender es el uso responsable de los recursos del erario público, que podría presentar una reforma a la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para que todo aquel que haga mal uso de los recursos públicos sea sometido a la ley, que esos sí son temas de interés colectivo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informado por la Notivisión, Alejandro García.